¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y hoy tenemos un vídeo de hamburguesas, hamburguesas, hamburguesas! Bueno chicos, hoy vamos a probar tres distintas hamburguesas. Primero, la más barata, la más barata y la más cara. Así que chicos, dejen de preparar este estómago a ver si podemos comer tanto. Así que vamos a probar la primera hamburguesa. ¡Hola chicos! La primera hamburguesa de hoy va a ser la de McDonald's. Chicos, cuando pensamos en hamburguesas, obviamente McDonald's es la más barata. Así que vamos. Bueno chicos, vamos a probar la primera hamburguesa del día de hoy que se llama Big Mac. Big Mac, creo que es la hamburguesa de McDonald's más conocida en mí. Vamos a probarla, a ver cómo es. Bueno chicos, vamos a ver la hamburguesa, a ver cómo es. Bueno, esta hamburguesa no tiene casi nada. Solo tiene una carne, un pepinillo, un poco de lechuga, como un pan por acá. La hamburguesa, doble carne y que es porcos, vamos a probarla. Realmente no está mal la hamburguesa, está rica, literal. No está mal. Me gustó, ¿eh? Me gustó. Ya le doy un hecho. Por eso, realmente es que no trae tanto esta hamburguesa. Pero, está rico. Igualmente a todos les gusta McDonald's. Bueno chicos, la segunda hamburguesa de hoy va a ser la del Corral. El Corral es una cadena de hamburguesas colombianas. Son las mejores hamburguesas de cadena. No son las hamburguesas más caras, pero están en el rango medio. Así que chicos, acompáñenme. Aquí tenemos la hamburguesa de todo terreno. Por lo mismo, es muy lindo y muy grato. Vamos a ver qué es lo que pasa. ¡Wow! Miren toda la salsa y todas las verduras que tienen. A pepinillos, cebolla, tomate y tiene lechuga y doble, doble carne con queso. Impresionante. Bueno chicos, la verdad esta hamburguesa se ve muy espectacular. Bueno chicos, llegó el momento de la verdad de probar este monstruo de hamburguesa. Esto es una hamburguesa muy rica. El de miña es dulce, fresco, muy rico. Tiene una salsa, una salsita muy rica y es verdaderamente del sucio. Y la carne es no tan suave, digamos. No es la más suave, pero sí suave y tiene una textura muy buena y realmente muy grande. Chicos, hay otra cosa de decir de esta hamburguesa que se echa a la parrilla y que cuando la comes se mata mucho. O sea, no es muy rico, a la parrilla. Bueno chicos, también hay que hablar de las papas que llevan una cosa. Si ven acá, es rojita que se llama paprika. Es muy salado y muy rico. Bueno chicos, ya terminamos y vamos a recoger la bandeja. Nunca se les olvide de recoger la bandeja. Bueno chicos, la hamburguesa no es tan cara ni tan barata. Y es muy grande, así que le doy un 10. Bueno chicos, nuestra tercera y última hamburguesa de hoy es la de pícono. Sí, señores. Bueno chicos, esta es la hamburguesa más cara, más bonita que nosotros. Vamos a comer el teador. Como ven, es súper brillante. El pan creo que va a ser frutiente por lo que veo y es más brillante. Esta lechuga está rara, como un baby. Bueno, trae tres lechugas, tocineta, doble queso, doble carne y pan. Esto está para chuparte los dedos. Hasta fecha la hamburguesa. La hamburguesa está muy rica. El pan está muy crujiente. La carne está buena. Pero algo que me impresionó de la hamburguesa es que es dulce. Tiene cebolla caramelizada. La tocineta está buena. Tiene buen sabor. La lechuga también. Tiene buen servicio y todo. Y es muy bueno. Yo le doy un 10. Bueno chicos, esto es lo que conocemos como una hamburguesa gourmeta. De cortes de pecho y murillo. Y también es una hamburguesa que te la sirven a la mesa. ¡Eso rima! No es autoservicio como nosotros. Por lejos, por lejos, la mejor hamburguesa del día de hoy. Y bueno chicos, hasta aquí el video de hoy. Si les gustó, por favor, déjenme un like. Suscríbanse a mi canal que es gratis. Un abrazo, chao. Bueno chicos, acuérdense que tenemos un sorteo activo de 13.500 pavos. Les dejo en la descripción del video para que vean el video. Y para que puedan participar.